¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos al taller de Bellanoche, canal oficial. Antes que nada quería daros las gracias porque ya somos más de 50.000 seguidores en esta tu comunidad. Luego ya es una pedazo de gran comunidad. Y gracias por todo y a todos también a los que pasan por vuestras muestras de cariño, por vuestro afecto, por vuestra estima, porque la mayoría sois gente muy muy amable y yo estoy muy feliz de poder ayudaros, aunque sean un poco. Gracias, gracias de corazón. Y ahora os voy a dejar, ya sabéis, los que tenéis activada la campanita y los que estáis suscritos, que dejamos pendiente un sorteo hace tiempo y que lo vamos a realizar ahora, sí o sí por el motivo de haber superado esa cifra tan importante. A continuación les dejo la base del sorteo. Atentos. Base del sorteo. Requisito estar suscrito en el canal. Y el día del sorteo, dejar abiertas las suscripciones de forma pública para que podamos comprobarlo. Comentar en los últimos tres vídeos, al menos en los últimos tres vídeos que hayamos subido al canal. Compartir, por favor, amablemente les pido que compartan algunas de las publicaciones del taller de Bellanoche en Facebook de modo público con el hashtag el taller de Bellanoche sorteo, ¿de acuerdo? Y como no, también seguir la página de Facebook. Si ustedes tienen Facebook, pues sigan también la página de Facebook, también para enterarse de cosas antes que nadie. Porque las que lo están siguiendo, por ejemplo, se han enterado antes del sorteo. Luego, para los regalos, vamos a escoger a tres personas que van a poder escoger un regalo de la tienda Bibi Craft. Un regalo de igual o inferior valor a 10 dólares americanos. El embalaje, el procesamiento, el envío, el pago de aduana, todo eso corre por nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Solo tienen que, bueno, ya lo saben, muchos ya compráis en esa tienda, solo tienen que crear un perfil, escoger el regalo en caso de que hayan ganado. Ya saben que la cantidad no debe de superar los 10 dólares, sin contar lo demás, solo el producto. Lo demás ya sabéis que no. Y meterlo en la cestita y comunicármelo rápidamente por mensaje privado a mi página de Facebook, el taller de Bellanoche, con el mismo nombre, exactamente igual. Y siempre está en el enlace, en la descripción del vídeo, siempre está el enlace de esa página. Y ya está, es así de fácil de participar. No cuesta nada, no es un concurso, un sorteo es mejor. Vamos a realizar el sorteo para que sea limpio, con una herramienta informática, y totalmente al azar, en directo, el día 26, miércoles de la semana que entra. Y sin nada más que decir, si tienen alguna pregunta o lo que sea, déjenlo en el chat, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podéis escoger lo que queráis, siempre que no sean productos de almacenaje, ya que estos se encuentran en un almacén en Estados Unidos y no sé qué, pero algo pasa, porque no se pueden comprar ni siquiera. Y ya está, gracias por los 50.000, eso sobre todo por los 50.000 y por los muchos que vendrán, por los que pasáis. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, mucha suerte y hasta otra. ¡Gracias!